... Accidente de tránsito, esta vez el informe de la mano de Víctor Machado. Momento de graficar en punto de noticias, accidentes de tránsito, concretamente uno en particular que ocurrió el pasado fin de semana, más precisamente el sábado 22 de febrero, en esta esquina que está aquí a nuestras espaldas, en intersección de calles San Martín y 7 de octubre en la oportunidad, y aproximadamente siendo las 7 horas de la mañana, reitero, el sábado 22 de febrero, por causas que se tratan de establecer que aún no han sido precisadas, colisionan una motocicleta y un automóvil Volkswagen Golf. Ambos vehículos eran conducidos por masculinos domiciliados en nuestra ciudad. Con motivo de este accidente, el conductor de la motocicleta tuvo que ser asistido en el lugar por una unidad del semi y posteriormente tuvo que ser trasladado al hospital para una mejor atención.